Coronavirus, derrumbe del precio del petróleo y acciones color rojo sangre. La volatilidad, la incertidumbre y el pánico se apoderan del mundo y los mercados no son ajenos a ellos. Hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Aketi Junior y en este video te voy a contar por qué no entrar en pánico y dónde están las oportunidades en este crash en la bolsa americana. Tras varias ruedas con mucha volatilidad, hoy 9 de marzo, los dos principales índices de la bolsa de Estados Unidos comenzaron el día mostrando bajas de hasta el 8%, mientras que muchos de los activos mostraban caídas que se anotaban con dos cifras. Estamos a media tarde y aún no sabemos cómo va a cerrar la rueda, lo que sabemos es que no hay que entregarse al pánico. De lo contrario, podríamos caer en uno de los errores más habituales entre los traders, especialmente los más novatos, la mentalidad de rebaño. La mentalidad de rebaño es un instinto natural del ser humano por el cual sigue sin ninguna justificación racional la conducta de la mayoría. Estudios de psicología muestran que una conducta uniforme del 5% de un grupo puede influir en el 95% restante, generando así una conducta de rebaño, como si fuesen ovejas. Un ejemplo de esto es la película Titanic. Cuando reinaba el caos, en la cubierta del buque, los pasajeros en su desesperación comenzaban a amontonarse frente a los botes llenos o a saltar del barco. Presas del pánico tomaban una decisión irracional. Sin embargo, nuestro protagonista, Jack, logra abstraerse de la masa y la dice Rose, que tiene que mantenerse durante el mayor tiempo posible arriba del barco para evitar morir congelados rápidamente al tocar las aguas heladas. En los mercados también sucede algo parecido. En situaciones como las de hoy, donde hay una venta por pánico o panic set off, los traders suelen dejar a un lado sus decisiones racionales y las emociones se apoderan de ellas. En especial, el miedo. El miedo a perder. No caer en el pánico no quiere decir que uno deba mantener abiertas posiciones perdedoras con la esperanza de que luego vuelvan al precio en el que uno había comprado. Recortar las pérdidas es una de las reglas fundamentales para ser un trader exitoso. Sin embargo, un trader racional que no se deja guiar por las emociones no va a vender en la mitad del pánico, sino que va a buscar el mejor momento para vender. ¿Y cuál es ese momento? Vamos a recordar dos conceptos básicos en los que Ichi insistía hasta el cansancio. El precio siempre vuelve y los precios se mueven en zig zag. Los precios se mueven como si fuese un serrucho. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Combinando todos estos conceptos, podemos llegar a la conclusión de que vender ahora, no es la mejor decisión. Estamos en un momento donde las decisiones se están tomando de forma impulsiva más que racional. El trader cerebral actúa de otra manera. Esperando un rebote en los precios, determinando cuál puede ser el objetivo de ese retroceso alcista y actuando en consecuencia. Si bien los momentos de alta volatilidad ofrecen oportunidades únicas para ganar mucho dinero, también es cuando los traders tienen más posibilidades de reventar su cuenta. Por eso, en momentos como este, de altísima volatilidad, no viene mal recordar algunos consejos a la hora de hacer trading. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que menos es más. En mercados volátiles, siempre menos es más. Mantener toda la cartera long o short es irresponsable y te puede llevar a la ruina. Lo mismo aplica si utilizas márgenes para tus trades. Suspendé el uso del margen durante estos momentos para proteger tu capital. Tampoco abras demasiadas posiciones, de esta manera vas a poder operar más tranquilo, tener más control sobre ellas y no dejar que las emociones interfieran. Otro consejo es comprar en tramos. Si tenés una posición habitual, por ejemplo, del 10% de tu cartera, especialmente en estos momentos, abrir una posición de ese tamaño puede ser una mala idea. En cambio, ir agregando acciones al trade cuando este ya está positivo es mucho más recomendable. Por último, protegés tus ganancias. En contextos de alta volatilidad, ajustá tus stops de forma más agresiva. Si tu trade va en la dirección correcta, mantenés siempre un stop entre un 2 y 3% debajo del precio. O usa alguna referencia cercana como un nivel probable de Fibonacci, una media móvil o una línea de tendencia. Ahora, los digo con nuestro trader estrella, Don Trader, donde vamos a ver un poco qué nos dicen los gráficos. ¡Adelante, Don! Muchas gracias, estimado Junior. En realidad está todo bastante claro. Y el concepto que me gustaría agregar o lo que quisiera compartir con ustedes es, por ejemplo, este gráfico de Apple en 2012. Estudio en visión semanal de Apple en el año 2012-2013. Finales de 2012-principio de 2013. Y me puse a buscar noticias, a ver qué había pasado en este momento en Apple. Porque hubo una baja del 40% en un par de semanas. 46% entre finales de 2012 y principios de 2013. Y las noticias hablaban de Apple perdió la corona de la firma más valiosa frente a Exxon. Las ventas del iPhone en el cuarto trimestre de 2012 no cumplieron las expectativas. La empresa está enfrentando mayor competencia de otras firmas tipo Samsung. que tenía muchos litigios, que habían renunciado principales ejecutivos de la empresa. que el teléfono inteligente de Apple ya no tenía la ventaja competitiva que tuvo en sus principios, etc. Era una parva de malas noticias y vos veías a Apple bajar 46% en una baja casi vertical durante varias semanas. Lo que pasó después de Apple, ya bueno, todos lo sabemos, esta zona en 2012 valía 80 dólares y terminó valiendo 300. Lo que quiero decir con todo esto, o por ejemplo para buscar otra fecha, que esta me la sé de memoria, no necesito buscar noticias. Durante 2015, 2016, todo el relentamiento de la economía china. China había comenzado a dar algunas señales de que el crecimiento ya no era tan exponencial como venía siendo. Entonces durante muchas semanas, meses, todo era catástrofe. Todos los mercados, no solo Apple, entraron en una tendencia bajista y era el fin de la expansión china y el fin de la economía mundial como la conocíamos. Lo que pasó después, todos lo sabemos. Bien. Finales de 2018, arranca lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Apple cae un 40% en un par de semanas. Todos sabemos lo que pasó después. Pero el importante concepto que deben tratar de incorporar es que el momento de mayor pánico suele ser el peor momento para vender. Aquellos que tienen posición y están con la comitente roja, es el peor momento para vender. Aquellos que no tienen posición pero quieren activar un short y empezar a operar especulando que la baja continúa. También es un mal momento para abrir el short el momento de mayor pánico. Sacando el ejemplo de Apple que puede ser bastante claro. Recordemos lo que pasó en Argentina luego de las PASO. Luego de las PASO, en un día el mercado abrió con un 50% de baja. Y no solo eso, sino que durante las siguientes semanas bajó un 40% más. No solamente abrió con una baja de un 50%, sino que encima continuó bajando durante las siguientes semanas. El momento de mayor pánico, de sazón, ocurrió allá, no me acuerdo si era finales de agosto, principios de septiembre. Y desde ese momento, el activo, en este caso Galicia, que es el más importante de Argentina, rebotó más de un 80% al alza. Estás dentro de una tendencia bajista, el trade seguramente salga mal, si no vuelve a máximo, si en el ejemplo de Apple o el mercado americano no vuelve a máximo, puede salir mal. Pero el momento de mayor pánico suele ser el peor momento de venta. Esperar el rebote, los precios se mueven en zig-zag, por más que estén dentro de una tendencia bajista. Eventualmente van a rebotar. ¿Ok? Espero que les haya sido útil el video, les mando un abrazo grande. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritos. Abrazo, chau. ¿Ah? Ichimoku Fibonacci Que bien me salió. Hello, hello my friends.